Nosotros para lograr hoy estar firmando este contrato tuvimos que dar de baja por incumplimiento el contrato con el casino, hubo ruido, se quejaron, se enojaron, tuvimos que llamar a licitación de nuevo el casino, todos nos decían vas a tener problema, no lo vas a lograr, bueno, llamamos a licitación, se pudo licitar, la empresa empezó a cumplir, es más, demoró el cumplimiento de la empresa porque el compromiso es en dólares y cuando le deposita a la provincia eso se convierte en pesos y todos sabemos el contexto inflacionario, cuánto deprecian estos depósitos, entonces dijimos vamos más despacio mientras ajustamos nuevamente el proyecto que siempre requiere ajustes porque pasa el tiempo y el proyecto se desactualiza. Así que todo esto estuvimos haciendo en conjunto con la municipalidad, todo el equipo de obras públicas, el equipo de Secretaría General de la Gobernación que es quien hace el contrato. En el medio el Gobierno Nacional ofrece acompañarnos en el financiamiento de esta obra. Así que muy felices porque esto nos garantiza poder hacer la obra que Bariloche necesita. A partir de ahora, bueno, vamos a iniciar ya con los fondos que tenemos depositados del contrato con el casino y después vamos a seguir las gestiones a nivel nacional para que empiecen a también acompañarnos con esos fondos. La verdad que hemos encontrado muy buena voluntad por parte del Ministerio de Transporte de la Nación para ir avanzando con todas las terminales de la provincia, así que creo que eso es una muy buena noticia para el turismo, para el transporte, para todos los que viajamos. La terminal de Ómnibus, 3.700 metros cuadrados, 24 dársenas y lo más importante, más allá de esos números y esos datos, es la ubicación de la nueva terminal de Ómnibus. Además de su diseño innovador en un momento de que hay que cuidar la energía, un paradigma y una gestión de gobierno que la Gobernadora lo está desarrollando y que entonces en cada uno de los edificios públicos nosotros tenemos que cuidar y ver esos detalles, lo más importante decía era la ubicación. En el codo, como digo yo, de Avenida Sandy, a mano izquierda cuando uno sube, ahí se va a hacer la gran obra de nuestra querida terminal. Y siempre digo que se hicieron nuevos edificios en nuestra ciudad adaptando al gran crecimiento. Uno importante fue el aeropuerto. En la gestión de Carlos Menem, cuando se llevó adelante la transformación de nuestro aeropuerto, era un aeropuerto muy sencillo, como si fuese una gran cabaña y se generó y se construyó este gran, gran aeropuerto que es merecido para nuestra ciudad. Y en otro lugar necesitábamos la terminal de ómnibus. Bueno, en esta gestión de la Gobernadora Carrera llevamos adelante esta gran obra que junto con el aeropuerto le da la dignidad a nuestra ciudad, no solamente para los residentes, sino para recibir a tantos turistas. Así que, bueno, al servicio siempre de nuestra ciudad, que Bariloche cuente con el Gobierno de la provincia, con esta gestión y estamos siempre presentes. Muchísimas gracias.